Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a hablar de pérdida de pelo en perros y generalmente recuerden los perritos cada vez que va a cambiar el clima, o sea que van a estar como en primavera o en otoño van a mudar su pelo para adaptarlo a el clima que va a haber pero si vives en lugares como yo en la Ciudad de México que el pinche clima cambia cada día pues van a estar tirando pelo constantemente por estas razones ok, ahora sabiendo eso vamos a tener que el pelito va a crecer, va a tener una fase de crecimiento una fase donde el pelo deja de crecer y se reemplaza por nuevo entonces, este va a ser la razón por la que los perritos van a tirar pelo constantemente y es de forma normal sin que intervenga ninguna enfermedad entonces para esto y para los cambios de clima lo que vamos a hacer es su higiene cepillado, si es de pelo largo o tira mucho pelo, cepillado diario y otra cosa es importante, el baño cada 15 días o cada mes podría ser cada más pero si, no hay que dejar de lado el cepillado otra cosa muy importante es la alimentación si el alimento no es de buena calidad y no contiene la cantidad de ácidos grasos esenciales para un perrito este alimento va a hacer que el perrito tenga el pelo seco, quebradizo y que se caiga con bastante facilidad ¿cómo solucionar esto? mejorar la calidad del alimento una recomendación es que sea a base de pescados, hay muchos alimentos a base de salmón o a base de algún pescado que proveen mayor cantidad de ácidos grasos esenciales otra forma es darle de estos ácidos grasos, ya sean suplementos que hay para perro o dándole una vez o dos veces a la semana algún pescado, alguna proteína de pescado para él para que cumpla sus requerimientos y tenga mejor pelaje muchas de las enfermedades de piel son causadas por una mala alimentación ahí entra la enfermedad y desarrollan el problema ahora si, vamos a ver las enfermedades que tienen problemas con pérdida de pelo va a haber enfermedades directamente de la piel y enfermedades que no tienen nada que ver con la piel pero el perro va a estar tirando pelo esto porque el organismo cuando se enferma va a decir ok, ¿qué es vital? combatir la enfermedad o producir un bonito pelaje exacto amigos, combatir la enfermedad entonces si tenemos a nuestro perrito combatiendo una enfermedad no va a dejar de producir un pelo de buena calidad, un pelo brilloso entonces si tu perro ves que tenía un buen pelo y empezó a perder mucho pelo y empieza a ponerse opaco probablemente esté empezando a enfermarse casi todas las enfermedades que cursan con desnutrición, con diarreas, vómitos hay enfermedades hormonales que no atacan directamente la producción del pelo van a afectarlo aún así de hecho en gatitos por ejemplo uno de los signos para saber que nuestro gatito está enfermo es que se deje de acicalar el pelo y que se vea sucio entonces si tu perrito se ve mal de su pelaje probablemente esté enfermo y hay que llevarlo al veterinario ahora sí, enfermedades que tienen que ver directamente con la piel y el pelo de los perros hay muchísimas, las más comunes en cachorros por ejemplo la sarnacanina causada por demodex, causada por sarcoptes también la cheleteliosis pero casi cualquier enfermedad de la piel produce alopecia como lo tenemos los piodermas por mala cesia, dermatofitosis hay muchísimas, muchísimas enfermedades inclusive hormonales como el hipotiroidismo que nos van a causar pérdida de pelos lo importante es que sepas diferenciar de cuando realmente simplemente le falta un cepillado al perro a cuando esté enfermo ¿cómo saber cuando nuestro perro está enfermo? les digo, pelo opaco, se le está cayendo mucho se le cae por trozos, por pedazos por zonas del pelo y está acompañada de más signos de enfermedad como lo son que ya come menos que ya no quiere comer, que está deprimido que está triste, sus orejitas están calientes ir al médico veterinario si tienen dudas o preguntas déjenmelos en los comentarios hasta la próxima